Nosotros a partir del 1 de noviembre, esta escuela, la Escuela 359, comienza con lo que es la jornada extendida. En la zona, aparte de la Escuela de San Carlos Norte, somos las dos instituciones que por ahí comenzamos con esta característica que tienen los pueblos, digamos por la cantidad de habitantes, la cercanía a la ruralidad, están consideradas también como escuelas en el ámbito rural y por eso el comienzo. Y esto está dentro de un plan, que es el Plan 25, que la provincia de Santa Fe ha organizado para que todas las escuelas, como vos decías, de la bota santafesina puedan incorporarse a esta extensión horaria. Un plan que comienza en el 2022, pero que va a llevar algunos años hasta el 2027 poder incorporar todas las escuelas, porque sabemos que las escuelas tienen características diferentes en relación a la cantidad de alumnos, a la matrícula, a lo que es las características de lo edilicio y bueno, eso es lo que a veces dificulta un poco la organización sobre todo. ¿Cuánto tiempo más es el que se quedan los alumnos aquí en la escuela y también si este incremento en el horario es en todos los turnos? Exactamente, en los dos turnos, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. En realidad es un bloque más de 40 minutos, por eso hoy estamos manejando los horarios. Los niños en el turno mañana ingresan a las 7.30 y su retiro es a las 12.30. Y en el turno de la tarde ingresan a la hora 13 y su retiro es a la hora 18. En cuanto al contenido que se brinda en estos 40 minutos, ¿estamos hablando de sumar horas de matemática, lengua, materias que uno ya conoce o es un contenido diferente? En realidad es un abordaje de las áreas curriculares troncales que nosotros trabajamos en el horario normal de clase junto a las áreas de formación general, como lo hacemos siempre en forma integrada, pero bajo la modalidad de taller, que es una metodología de trabajo distinta. Cuando organizábamos un poco los talleres de esta escuela, nosotros les decíamos a las chicas que se convierta en un espacio a los docentes, donde los chicos no tengan que escribir en la carpeta ni copiar del pizarrón, simplemente que en esos 40 minutos, que tampoco es mucho tiempo, puedan desarrollar una propuesta dentro de los talleres que el Ministerio de Educación organizó, que son talleres de lectura, de escritura, de matemática, de pensamiento científico y computacional y un espacio de fortalecimiento curricular, que en ese espacio puntualmente pueden intervenir las áreas de formación general. Nosotros acá en nuestra institución tenemos una propuesta de inglés, donde en uno de los talleres los niños de sexto grado comienzan a tener inglés dentro de la institución. Sabemos que en la normalidad inglés como área se da en séptimo. Entonces, consideramos que aproximarlos a esta lengua extranjera era muy oportuno para que ellos el año que viene, bueno, ya tengan manejo del área. Eso por un lado. Las áreas de formación general, tecnología y plástica también tienen un espacio de taller dentro de lo que es el fortalecimiento curricular. Y bueno, y los docentes que desarrollan el resto de los talleres de escritura, de lectura y los que te he nombrado, bueno, en cada uno de los días de la semana, porque esto es de lunes a viernes. Pensaba mientras mencionabas esta idea de los talleres y de que los alumnos, se busque la manera que los alumnos no tengan que escribir en la carpeta, también pensar la forma en que ellos puedan mantener la atención 40 minutos más cuando ya están acostumbrados a que 5 y cuarto toque el timbre. Exacto. Bueno, esta semana un poco fueron de prueba estos días de la semana pasada y esta ya vamos a hacer la evaluación este viernes que tenemos justamente reunión plenaria, pero uno de los temas es ese, cómo sostener la atención de los niños, sobre todo ahora que se vienen los meses donde, bueno, el clima, digamos, no es tan propicio, hace más calor y cuesta un poquito más. Pero eso tiene que ver puntualmente con la propuesta que el docente lleve a ese momento, a ese espacio. Que será quizás, por ejemplo, en lo que es el taller de lectura, agendas de lectura donde se sientan a leer, en espacios que no son las aulas, por eso digo, la metodología de taller tiene como otras características. Quizás los papás pretenden que el niño llegue a su casa con algo en el cuaderno. A veces no va a ser así. Y vamos a tener todos que entender que esta es una nueva forma de ver la educación, que no todo pasa por la carpeta y el cuaderno, que no siempre más es la calidad. A veces comparamos el cuaderno, si tiene mucho escrito o menos escrito, pero a veces eso no asegura la calidad educativa. Entonces, bueno, todos, docentes y familias, vamos a tener que reaprender a ver esta nueva forma. Hoy comienza en San Carlos Sur, en la 359, pero sabemos que esto se va a extender en todas las escuelas de nuestra zona y de la provincia. Así que, bueno, es un aprendizaje también para todos.